¿Le sale turbio el agua en la casa? Sí, 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 sí. Sí, la verdad. ¿Cómo sale? El color verde sale. En serio, eh. ¿Cuánto hace que está pasando ese problema? Como dos meses, señor. Dos meses. ¿Y es todo el día o en algún momento aclara? En un día sí, un día no. Porque está todo... Algo debe pasar ahí. ¿Han hablado algo con la empresa? Ya estoy... Fui cinco veces, no me dan bolilla la empresa. Fui a la calle 49, esquina 6. Cinco. Ah, pues ahí no tuvo respuesta. No tuvo respuesta a ninguno. O sea que no tienen idea por qué pasa esto. No vienen, no vienen. ¿Cuál es el motivo? No sé cuál es el motivo. ¿Y a usted le sigue saliendo el agua que no puede consumir? Sí, sí. Y los árboles no lo arreglan, está todo roto. Aquel árbol no lo arreglan, lo tiraron todo. Mirá, mire cómo... ¿Ve aquello? Cómo rompe todo la vereda, no le dan pelota. Allá hay otro que no le dan pelota. Rompió todas las luces y todo. A mí me dicen que soy loco, pero qué culpa tengo yo. Por lo menos como soy jubilado, le ayudo a la gente. O sea que tienen varios problemas acá en la cuadra. Varios problemas, de agua y todo. En serio se lo digo yo. No sé. Y hay días que no, hay días que sí y así. ¿Hace mucho que pasa? Varios años. No es de ahora. ¿No es algo que haya sucedido en las últimas horas, en los últimos días? No, no, no. Eso viene de años ya. De que yo estoy acá, siempre hubo problemas. ¿Hay días que por ahí se pone más clara y vuelve a la normalidad? Viste que el agua anda, corre, corre. Pero cuando se corta, después viene todo el arrastre, trae todo. O sea, tienen problemas de corte de servicio y cuando vuelve sale muy oscura. Servicio de lo que es, viste. Yo no te puedo decir eso porque no estoy en eso. ¿Y cómo se hace cuando sale? Usted tiene mucha agua mineral. Y nada, tengo que esperar que aclare para usar después el agua. Nada más. Gracias. Gracias.